El programa de becas Dr. Jesús Enrique Lozada en conjunto con la Secretaría de Salud de la Gobernación del Estado de Zulia continúa realizando la jornada Tu Salud es Importante. En esta oportunidad, esta jornada se realizó en las instalaciones de la Universidad Católica Cecilia Costa, donde fueron atendidos estudiantes y empleados. El objetivo de estas jornadas es promover las revisiones periódicas de salud y la atención directa a las necesidades más apremiantes entre los alumnos de las distintas casas de estudios regionales. Estamos llevando estas jornadas de odontología extendidas a las universidades que pertenecen al programa de becas Dr. Jesús Enrique Lozada para dar una atención directa a los estudiantes que pertenecen al programa, así como el personal que está adscrito a los centros de educación que están apegados al sistema de gel. La idea es llevar y extender la salud y la prevención odontológica a cada uno de estos espacios. Estamos tratando de extendernos mucho más en todo el Estado y la idea es que reciban nuestra atención directa, así como hacer énfasis en lo que es la prevención odontológica por el bienestar de salud general. Mi nombre es Dianela Fuenmayor, secretaria de la UNICA, vine acá al sistema de odontología de la gobernación y me atendieron muy bien, muy chévere, muy atento, me hicieron una limpieza dental. Además de atención odontológica también se imparten charlas informativas sobre la prevención de violencia de género y la educación sexual de manera gratuita. Carla Ferrer, Noti11